Ahora lo que pasa es que el inicio es bastante locura O sea, el inicio es bastante, bastante locura Va a costar, va a costar hacer nada O sea, iba como menos 24 al salir de Bowser Que ha sido prácticamente todo perfecto Pero nos da un poco igual porque luego pierdo 5 años Esto es bastante malo No, 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 no Pero eso me hace gracia que voy a perder como 2 segundos y medio A ver, ¿he liado algo? Creo que igual sí, ¿no? A ver, te voy a liado algo, si no, no sé por qué he perdido tanto tiempo ¿Qué os consejo? A ver, el inicio de la round anterior ha sido muy, muy clean O sea, cuando llevaba como 8 minutos había perdido 3 segundos de sumo belt Que eso es bastante locura Entonces, seguramente vaya a ir rojo Yo básicamente no tengo nada de time Seguí al inicio Y creo que no puedo goldear Si acaso Bowser si lo hago todo perfecto Quizás sí Pero el resto de mundos, los otros dos mundos no sé si lo puedo goldear Ya renuncio Seguí al inicio de aprender esta categoría Yo otra la recomiendo, es muy divertida. Es muy muy divertida. No sé por qué he hecho, he hecho. Me falta una estrella, ¿no? Vale, sí, se me ha olvidado una estrella. No sé por qué me lo ha saltado. No sé por qué estoy aquí. No sé por qué te están listos. A ver. ¿Cuánto te tardes en aprender esto? No sé, lo he comentado antes, como 5 o 6 horas o algo así. Sí, más o menos. No entiendo, me pongo a mirar donde tenía Tansei y resulta que perdía como varios segundos en el último segundo. ¿Cómo? No entendí muy bien lo que quiere decir Raemon. ¡No, Dios mío! No, eso no es tu emo. No, pero eso no es tu emu Eso pasa a veces El Captain Bowser se hizo pb Creo que fue ayer Y le pasó lo mismo también Creo que eso es random Creo que no pasa siempre O bueno, no sé si tu caso es que pasa siempre No estoy seguro Si que hay alguna cosa de esas Pero no mucho Si que hay algún BLJ y tal Y el otro pedido también pasó A ver, entonces igual sí Tío, que puto scan, macho Entra, entra, tío Entra ya, por favor Holy shit, macho Basura Que asco, tío ¿Por qué no clipea? No clipea, aparte me fue una cosa rarísima No entiendo No entiendo Bueno, yo que sé, o sea Ir más nueve, a ver, está mal Pero yo que sé, es que el inicio me fue demasiado bueno Quiero cuatro decimas más por Loving Sun Ya te digo, pues al Civil le pasó ayer en un PB, que además lo vi En su PB, que se veía claramente Pero pensaba que era algo de que pasaba Random a veces, no siempre Si pasa siempre, igual sí que es cosa del emo, entonces Igual te falta alguna configuración O algo Porque otra cosa no se me ocurre, la verdad No sé qué puede ser No sé si no es eso Qué mal Bueno, yo que sé Me corto un poco de tiempo, pero No, lo vi fallar el segundo El segundo es más fácil Qué asco ¿Qué pasa, Ian? ¿Qué pasa, Ian? Gracias por la buena suerte ¿Qué tal? Pero es muy tilte, a ver, tampoco Qué más da, ¿no? Tampoco es para tanto ¿Cómo que podrían haber sido varios segundos menos? Pero no se supone que pierde 0,4 O pierde 0,4 en todas las loading songs O sea, pierde 0,4 en todas las loading songs En cada una de ellas Ah, 0,4 por loading song Holy shit, ¿en serio? ¿Qué tío, qué dices? ¿Qué cojones? Pero eso sí es bastante trágico Entre el último goy será 4 segundos de tu PBA, ¿sí? What the fuck O sea, eso sí que es muy extraño entonces Pero entonces eso tiene que ser ¿Tienes puesto a counter factor a uno también? Mierda ¿Cambio número de 3 configuraciones? Sí, joder, porque Si es por los winstones Eso es muy trágico ¿Puede ser la ROM? No creo Puede ser el plugin gráfico Sí, el plugin gráfico puede ser No sé cuál es el que utilizas Pero sí, el plugin gráfico supongo que puede causar problemas Doe ¿Tienes postres? Ya, este 하는 Segunda Crítulo Vale Chica Si, ponte que utilizo yo, yo utilizo Yabo, pero no sé, el Zilcan creo que no utiliza Yabo, creo, o si, no estoy seguro. Bueno, Zilcan, Mojo y demás gentes. Bueno, Mojo igual también pierde el tiempo ese, y tampoco se ha enterado, puede ser también. ¿Yo uso un Yabo? Pues no sé, en principio yo también. Hay dos versiones, creo que hay dos plugins de Yabo, está el 152 y el 161 creo. No sé, no creo que eso tenga nada que ver, la verdad. Qué raro, tío. Claro, pero ¿cuántas loading son ahí en total? Tampoco hay tantas, ¿no? ¿Cuánto puedes perder en total? Tres, bueno, igual tres segundos o algo así. O más incluso. Es que por ejemplo, apillar las llaves esas también. Ya. Yabo, que raro, tío. Uf, qué raro, tío. Viene y al, ya. No, 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 y pa' bartolino no toque el otro guy. Que raro, tío. Viene y arriba. En primer lugar. ¡Gracias! Y nos vemos en el próximo vídeo. Nooo. ¡Pero almenos he pillado la estrella, yo que sé! No creo que eso sea mucho más lento, copium no. Ah si, será más lento. Fuck, tío. No creo que eso será el vaccino. No creo que eso es el vaccino. Es una visita más la visita. Tratando una visita. No creo que eso. No, no creo que eso. Fecha la visita. Exactamente. No creo que eso es el occidente. No creo que eso es el zumal, no creo que eso es el señor. En serio no funciona eso, no funciona esta mierda, tío, esta... esta paseado. Tío, no. Tío, coja la estrella, por favor. Es que no funciona la puta mierda esa, tío, que asco. No soy capaz de hacerlo. No soy capaz de hacerlo. Pues nada, voy a perder todo el tiempo que he podido salvar aquí y la verdad no ha salido nada bien. El triple de salto ese no soy capaz de hacerlo, la verdad. Las primeras rounds me salió casi en todas y ahora ya no soy capaz. Tío, tira para adentro ya, por favor. Tira para adentro porque es que la voy a liar más todavía. Tira, nada, horrible este split. Absolutamente horrible. No, 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 no.... No, no, no no, no. La trusts 스킬, niños siempre. Bueno, la verdad... Lo masturbamos con tu horas. Tira, mira, la verdad estamos desde, tú, lo vivo, que es que no es verdad надо nada. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 He dudado en que estrella es C! Y al final he dudado y he dudado demasiado. ¡Psss! ¡Psss! ¡Vamos, tío! Por favor... ¡Vamos! 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 ¿Pero por qué hace eso, tío? Oh, my god, macho, tío, qué asco más grande. Eeeh... Eeeh, ese puto... Eeeh, ese puto... Eeeh, ese puto... Eeeh, ese puto... Eeeh, ese puto da putísimo asco. Es horrible. No puedo... Adiós a salvar tiempo en este split. Es probable que pierda incluso. Oh, my god, qué asco. Hmm, sí creo que voy a perder tiempo. Bueno, tío. Sube, por favor. Bueno, no estoy seguro ya que puedo hacer PB, la verdad. Ya no estoy tan seguro. Ya no estoy tan seguro, la verdad. Qué mal todo, tío. Qué horrible. Ay, creo que eso, que empecé a cometer muchos errores en el PB. Errores pequeños por todas partes. Y yo supongo que sí puedo hacer PB. 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 ¡Gol! Y eso, osea me tengo que concentrar porque, eso, osea hay mucho time save en errores pequeños, así que, se puede realmente. Osea si comete un error grave creo que igual está GG. Ok. Aquí por ejemplo tenía time save, iba a ir random, osea recuerdo que no tuve ningún error grave pero, tengo bastante time save. ¡Gol! 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 Vale. ¡Gol! ¡NO! Asi... ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Dios lo sabía! ¡Qué rabia de vida! ¡Es que me voy a goldear muriéndome, tío! ¡Es que esto es lamentable! ¡Madre mía, qué espectáculo! ¡Ah, tío! ¡Qué asco de estrella! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Pero que cojones sigue pasando eso, tío. Es que de verdad te abuelo. O sea, es que el problema de su salto es que da muchísimo asco, porque... O sea, si intento hacer strain para no dar cuanto antes... Le pido otro ángulo, tío. Qué puto asco, macho. Y para otro lado, tío. Esto es lamentable, tío. Pues nada, no sé. Voy a tener que practicar ese salto, porque literalmente es que se me ha olvidado cómo se hace. Ya no sé cómo se hace ese salto. Todo olvidado. Saldan dos estrellas. Saldan dos estrellas. Casi me muero, tú. Sube, por favor. Casi me muero ahí, creo. No sé ni siquiera cómo no he muerto. No sé ni siquiera cómo no he muerto ahí. Este split es súper jodido. Es de los más jodidos, yo creo. Este split es bastante duro, tío. Voy a voltearlo, que es bastante pocho. No sé siquiera... Y no sé siquiera lo que ha funcionado, tío. Y no sé siquiera lo que hace mucho tiempo. Y no sé siquiera lo que yo creo que es. Uff, lo mal que ha funcionado, tío. Pero mucho. Gracias a Dios que ha funcionado. Si, son las minias para acabar la ronja. Es como si hubiese 70 patas. Joder que asco. 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 Joder que asco.